Miss Mundo Dominicana 1996, con el aplauso. Hola, mi nombre es Delta Núñez, de Dominicana República, y estoy 21. Yo, por ejemplo, en mi cara yo nunca me he hecho ningún tipo de cirugía, gracias a Dios. Todo el mundo sabe que tú eres cristiana, algunos no saben que eres pastora. Y ahí es donde se dan cuenta que tengo un tumor en el ovario izquierdo. O sea, te quedaste casi muda. No, casi no, a mí nadie me escuchaba. Y yo comencé a cuestionar a Dios. Y yo le decía, pero, señor, pero tú me dijiste a mí que yo iba a ser pastora y que yo iba a andar por las naciones predicando tu palabra. ¿Y cómo me voy a morir? Y entonces, ¿cómo ahora tú dices que yo no tengo voz? Ahora explícame esto. Yo no sabía que te había pasado por cáncer. Muy poca gente lo sabía. Mira, realmente mi vida es un testimonio andante. Yo dije que cuando yo comience a desarrollar libros... La primera finalista de esta noche es... La primera finalista de esta noche es... ¡Suscríbete al canal! ¡Con el aplauso! Y Delsa Núñez, gracias por estar aquí, siempre bella y siempre joven. Señores, miren ese rostro, miren ese rostro. Me lo voy a terminar creyendo, de verdad que sí. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo poder compartir, no tan solo contigo, sino también con todo ese público que te sigue a diario. Estás preciosa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntame. Yo digo que la presencia, mira, yo he aprendido en los caminos del Señor que la presencia de Dios rejuvenece y hermosa el rostro. Amén. Verdaderamente, porque es que tú vives con una paz y una tranquilidad, aún en medio de todas las cosas. Pero tú te frizaste como en los 33 por ahí. No, yo de aquí no paso. Yo estoy casi en los 50. Para no decir cuánto, porque tú estás casi en los 50. Idelsa, qué alegría. Nosotros tenemos tantas cosas que compartir contigo. Y te decía yo fuera de cámaras que mucha gente ve tan frívolo y tan banal un concurso de belleza, pero el resultado de Idelsa, que ha sido presentadora de televisión, productora, locutora de radio, y hoy es pastora, dirigiendo más de dos iglesias, tres iglesias en la actualidad, principalmente tu carrera de escolla después de entrar a los concursos de belleza. Así es. Y así tantas y tantas mujeres importantes en República Dominicana y el mundo que hemos sido tocadas por un concurso. En tu caso, no hay que explicar por qué entraste, por qué belleza te sobra, pero cómo fue que conectaste en tu edad. Aquí hay que venir más a menudo. Cómo conectaste, además, a una mujer altísima, súper imponente. Cómo fue tu experiencia del concurso, a los cuántos años, quién te conecta. Bueno, llego al concurso de una manera inesperada, porque conocí a Stalin Victoria, coreógrafo. Nuestro Stalin. Stalin Victoria, que lo amo muchísimo, lo quiero. Donde quiera que esté, te quiero muchísimo. Y él me vio inmediatamente, me dijo, no, pero tú debes de participar. Yo había acabado de participar en un concurso que no era algo así tan relevante, que era Miss Ferragosto, que lo hacía Luis. No Luis Menierno, otro Luis. Y ese concurso se basaba en una festividad italiana que se celebra todos los años para el mes de agosto. Yo fui la que gané representando a República Dominicana en el 93. Y de ahí conocí a Stalin, que fue el que montó la coreografía, y me habla del Miss República. Y yo le dije, pero es que yo no, yo nunca, yo no, o sea, yo no me consideraba una cosa del otro mundo como para entrar a un concurso de esa magnitud. Yo, porque siempre había sido como el patito feo, en el colegio y en todos los lados. ¿Y por qué patito feo? Porque yo era larga, como una gacela, seca, y lo único que se me veía era cabello y boca. Y entonces, recuerdo que él me incentivó muchísimo, me presentó a Jorge Diep, el diseñador, y Jorge me dijo, no, pero vamos a ponerla. Y ahí comenzó todo. Yo estaba en la universidad todavía cuando eso. Nada bueno, pues, ahí estaba ya. Y cuando vi que llegó ese día, yo dije, yo misma no me lo creía. Yo estoy aquí ya, yo estoy en esto de verdad. Estaba representando ese año al Distrito Nacional. Y para mí fue una experiencia que yo jamás voy a volver a olvidar. Porque hay que decir que aunque en este momento no tenga la relevancia, en los 90, el Miss Mundo, de hecho, tuvimos una Miss Mundo, en el caso de María Cela Álvarez, en el caso tuyo, muy destacada tu participación en la India entre las finalistas. O sea, que era una cosa muy grande el Miss Mundo en ese tiempo, muy relevante, como lo fue hasta hace poco también el Miss Universo, que sabemos que hay algunas crisis momentáneas, pero era un concurso muy importante. Estabas en una plataforma donde quizás podía tener nervios, tú venías con inseguridad. ¿Qué te convence, Idelsa, de ser el patito feo, a creerte la película, a dar un buen concurso y ser coronada esa noche? Yo digo que Dios estuvo en todo momento, aún yo no conociéndolo como lo conozco hoy, estuve en todo momento porque yo no tuve a nadie que me incentivara, que me motivara, que me diera como feo. Esa palabra de fe, de aliento, mira, sigue, que tú puedes, al contrario. Me decían, pero tú eres muy bajita para esas mujeres que participan, y tú esto, y tú lo otro, y tienes que rebajar más. Y yo, rebajar más, te pongo, voy a desintegrar. Yo en ese entonces tenía 115 libras, ya vos te puedes imaginar, midiendo 5, 8 y medio, y no tenía la experiencia ni de pasarela, ni para posar en fotografía. Y recuerdo que conocí a Marian Balcácer, que fue la fotógrafa del concurso de belleza, y ella me motivó mucho diciéndome, sé tú, tú no tienes que posar, tú nada más, sé tú, y déjame a mí lo demás. Y yo dije, bueno, voy a llevarme de ella. Pues comencé a ser yo misma. Yo no posaba, yo me quedaba, y hacía lo que yo hago normalmente, y ella agarraba el momento específico, y sacaba las mejores fotos de ahí. Y a partir de ahí, cuando yo me vi en la revista del concurso, yo dije, ah, pero es verdad que yo me veo bien. Stalin tiene razón. Me lo comencé a creer. Digo, yo comencé a caminar con más seguridad cuando comenzaron a darnos las preparaciones. Yo también tomé clases de cultura general, aparte de las que en el evento, pues, nos motivaban. Te dio ventaja, aparte de la belleza, y la belleza es subjetiva. Hay para gente que uno es bonito, y para gente que uno no es bonito. Pero bueno, fuera de eso, ¿tú crees en la ventaja de la preparación? Cuando dices, tomé clases de cultura general, pudiste impresionar con tus respuestas. ¿Qué tanto tú crees que eso pesa a la hora de elegir una reina? Es un balance. Tú no haces nada con tener belleza si no tienes inteligencia, si no tienes conocimiento. Y lo hemos visto en casos anteriores, donde mujeres esculturales despampanantes han dado una metida de pata, y al final, lamentablemente, a uno se le cae como el canon de belleza que uno vio, como que se fue. Y lo que te queda es el recuerdo de las malas respuestas que dieron. En mi caso, cuando yo llegué a la India, todos mis complejos se fueron. Porque comencé a ver mujeres de diferentes culturas, de diferentes pueblos, con diferentes colores, con diferentes texturas de cabello, con una diversidad increíble. Y yo dije, pero ven acá. Entonces, la belleza no es un estereotipo. En fin, que la gente quiere decirte que la rubia, de ojos azules, alta... La mujer blanca, pelo bueno, el estereotipo de la belleza dominicana... Muy mal tomado en ese tiempo. Pero en los últimos tiempos, sí yo veo que están tomando mujeres que nos representan, sobre todo en nuestros orígenes, de verdad. Mujeres mulatas, indias, mujeres morenas, que eso es lo que realmente somos, como nación. Y cuando llegué allí, que comencé a ver mujeres de Ghana, mujeres de Botsuana, mujeres de África del Norte, África del Sur, que eran unas morenas, ya tú sabes que para uno, uno las veía ordinarias. Pero aprendí un... una peculiaridad que no conocía, y era que las bellezas exóticas. Y yo decía, ¿bellezas exóticas? ¿Cómo así? Y ahí fue como me comencé a ver que cada persona tiene una belleza única. Que quizás lo que no sea lindo para ti, bonito para ti, es bonito para otros. Y esa gente comenzaron a ver a esas mujeres que sin cirugía y sin nada, con su nariz como la tenían, con su pecho chiquito, con su pelo afro, y sin pelo, mucha con el casco, como dicen, con el casco rapado, en buen dominicano. Y tú decías, oh, pero yo estoy bien. Y es ahí donde tú te das cuenta que no es lo que tú ves o lo que tú crees, sino que hay gustos y hay diversidades de colores. ¿Cómo te cambió la vida a una muchacha en sus 20? ¿Verdad? Casi 20. Bueno. Los 20 lo cumplieron dentro del concurso. Una teenager. Viajar, y esto quiero poner en contexto con la audiencia, por eso para mí, y agradezco de las cosas más hermosas que me pasaron en mi vida, fue mi participación en mi república, poder viajar a la India antes de los 20 años, poder conocer el mundo, no solamente porque saliste, sino porque tuviste una representante. Mi mundo era la que más países mandaba. Así es. El concurso que más países mandaba, siento que sé yo cuánto, mandaba. Entonces, ¿cómo esto te cambia la vida para el resto de tu vida, tu participación en el concurso? Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a vencer la timidez y la vergüenza porque estuve desenvolviéndome entre multitudes de personas. Bueno, el día de la noche del concurso final fue en un estadio y habían alrededor de más de 20 mil personas en vivo allí, presentes. Sin contar la teleaudiencia que en ese momento estaba conectada que era el mundo entero. Ese año participaron 89, creo que fueron 88 países. Imagínate tú, todas estas verdades allí, cada una con una cultura distinta. O sea, tú te enriqueces conociendo los gustos, las tradiciones, las costumbres de otros pueblos. Pude conectar con muchas mujeres que hoy en día mantengo todavía relaciones con ellas de amistad. ¡Qué bonito! Una está, por ejemplo, ahora mismo en Univision trabajando y así, o sea, me he quedado con otra está que es la de Aruba que era mi compañera de habitación y Guatemala y eso para mí ha sido una experiencia que es enriquecedora porque aprendí a vencer el miedo de estar ante multitudes. Por eso ahora uno fluye con tanta facilidad porque no es fácil. Estoy iniciando algo que tú nunca has hecho y tener la facilidad de poder vencer el temor mediante los ensayos porque siempre iba mucha gente a vernos, los fotógrafos, fue como que se fue volviendo una cotidianidad y yo dije, no, pero esto no es nada. ¡Qué bonito! Y Delsa, el tema del apoyo económico, ¿cómo era en el 96 quien te apoyó? A veces se critica el tema de los patrocinios, famosos casos que han pasado porque las mujeres en el concurso de belleza tenemos que hacernos un vestido muy costoso de diseñador, algunas se hacen cirugía durante el transcurso, sostenerse esos meses donde hay que darlo todo de pelo, piel, uñas, zapatos, ropa, maquillaje, etc. ¿Cómo era lo que hay que pagar para ingresar también a la franquicia? ¿Quién la tenía en ese momento, mi mundo? En ese momento, mi mundo, lo tenía Jorge Diez. En la franquicia había que pagar seis mil y pico de dólares más otras ascendía casi a doce mil dólares que en ese entonces para nosotros era un dinero porque todavía lo es, todavía, pero ya tú sabes y en ese caso una estudiante universitaria, mis padres no estaban de acuerdo con que yo participara en concursos de belleza, no me permitieron hacerme cirugía, cuando eso acababa de llegar al país el cirujano muy famoso, Dios mío, Edgar Contreras, acababa de llegar de Brasil y Edgar fue el que estaba al frente de las cirugías que había que hacer a las unas de las candidatas. Mi papá nunca me dio permiso, no me permitió nada, a mí había supuestamente que hacerme un volumen en el frente pero me tuve que ir así como yo estaba camuflajeándolo con trucos, metiéndose uno todo lo que encontraba y en ese entonces llegaron los famosos new nose que uno se los ponía para levantarse un poquito la puntica de la nariz. Pero tú siempre has tenido tu nariz bonita, esos concursos tú no crees que se pasan, tú no crees que son mutilantes. Lo que pasa es que quitan la naturalidad de la mujer y yo por ejemplo en mi cara yo nunca me he hecho ningún tipo de cirugía, gracias a Dios porque he visto mujeres que después que se la hacen quedan totalmente inconformes porque es que te cambian las facciones. Y es irreversible después. Totalmente. Yo he visto muy poca nariz que han quedado bien, yo me quedo con mi nariz de payasito, mi amor, mi nariz es fina, mi nariz es como mi papá siempre tiene la nariz un poco redonda en la punta, aparte de que yo tengo una pequeña desviación en el tabique natural. Pero no se nota. Y querían que yo me la hiciera, yo dije, si con maquillaje se resuelve el asunto, después de que yo vi la primera cirugía, todo lo que le ponen dentro de la nariz, yo dije, no quiero cirugía de la nariz. Muchas gracias. No, déjenlo ahí. Y te fuiste plana. Me fui, como Dios me trajo al mundo, como dicen aquí. Y tú viste muchas mujeres operadas para el 96 en el concurso. muchas se hicieron lipos, otras se hicieron un trasplante de pechos, otras se tuvieron que arreglar la nariz, unas tuvieron que arreglar el mentón, porque tenían el mentón corto. Y bueno, detallitos, como decían ellos, son detallitos para perfeccionar. Dime del dinero, ¿cómo se sustentó ese concurso en el 96? El problema era ese, que a mis padres no estar de acuerdo, yo no tenía ni el apoyo económico de ellos 100%, pero tampoco tenía conocimiento de buscar patrocinadores, porque yo no tenía ninguna persona a mi alrededor a la cual yo acercármelo y hablarle de cierta suma. En ese entonces, yo tenía que buscar 20 mil pesos, que eran los de las boletas, y que eso, eso era obligado. Yo, vendiera o no las boletas, tenía que darlo. Y yo comencé, bueno, en la misma universidad, con amistades mías, y logré juntar los 20 mil pesos. Y luego, pues Dios me puso en el camino a Yanina Sar, a quien yo le agradezco muchísimo, la maestra, porque me apoyó bastante, y a través de ella, pues, y de Jorge también, conocí otras personas que me ayudaron con lo que fue el vestuario, con lo que fue el pago de la franquicia, porque yo no tenía ese dinero. Cuando eso, entonces, después pasó a mano de un empresario, y ellos se encargaron, después de haber pagado nosotros el dinero, pues, hubo un problema con el pago que no llegó a efectuarse, y hubo que volver otra vez a... De esa cosita que pasa, ¿verdad? En las organizaciones de los concursos, que no es la primera vez. Señores, lo que yo... Mira, y también, yo pienso que las reinas de belleza son como atletas, que a veces ven que esto es como banal, pero una reina de belleza, además de someterse a cirugías que un atleta no se somete, tiene que tener un rigor alimenticio, tiene que hacer ejercicio, un rigor de sueño, una rutina de belleza, que es un trabajo, maquillaje, desmaquillaje, cuidado del pelo, cuidado... De todo. Es una cosa, pero a nivel psicológico, sabemos de casos de depresión ahora y de temas lamentables, decisiones que han tomado algunas reinas que se han quitado la vida, ¿cómo se manejaba en ese tiempo psicológicamente, emocionalmente, la ansiedad, la presión, para ti y para las otras muchachas que tuviste en el mismo mundo? Bueno, yo me tuve que convertir en ese entonces en psicóloga, terapeuta, enfermera... Pastora desde ahí. Desde ahí yo comencé a pastorear sin darme cuenta, había muchas crisis, pero uno, por ejemplo, que viene de barrio, que está... Yo estudiaba en la UAS en ese momento, uno está expuesto a muchas presiones por los trabajos, los compromisos. Yo en ese entonces también tenía mi negocio, había emprendido mi primer negocio con mi hermano y ya yo sabía un poco de manejar situaciones difíciles y la presión la sabía orientar de manera tal que no me afectara y lo mismo que yo aplicaba se lo enseñaba a las demás, pero había crisis donde mujeres se ponían histéricas porque sus padres... Mira, imagínate tú, yo fui sola, nadie del concurso pudo acompañarme, ni mi familia, nadie. Eres la India, mi amor. Y ya tú te imaginas cuando yo veía todas esas mujeres con un papá o con una mamá o una tía o una hermana o alguien del concurso que les apoyaba y les representaba y yo allí, mi amor, como la huerfanita, Anita la huerfanita, yo tuve que aprender a lidiar sola, entonces había algo y yo veía que todas las cámaras se volcaban a Venezuela, los países principales, potencias, y yo decía ¿por qué para dónde mi nada? Donde la morenita nada, yo aprendí a buscármela como una leona, yo cada vez que veía que iban a hacer fotos a esas mujeres, yo me colaba, yo me metía como quiera, al final salía figurando en todo los periódicos, porque como buena dominicana, yo me la buscaba como una tora y eso pues logró captar la atención de mucha gente allá que me tomó mucho cariño, sobre todo en ese entonces al presidente del Indus Bank, él y toda su familia fueron para mí un apoyo increíble, todavía hoy en día nos compartimos tarjetas y de verdad que fue algo maravilloso porque me mandaron notas a la habitación, me mandaban regalos, detalles, ¿cuánto duraste en la India? Un mes, pero no tan solo en la India porque teníamos que ir a Bangladesh, luego a Nueva Delhi y entonces las tomas en traje de baño eran en la isla Seychelles, que porque en la India no se permitía mostrar las piernas, ya usted puede imaginar, hubo, hubo de todo, yo tengo periódicos que no nos permitieron verlo, pero nos lo fueron guardando, donde según lo que dice el periódico fuimos las bellezas más custodiadas de la historia porque tenían que tener toda una brigada de militares en toda la calle hasta el lugar donde llegábamos porque hubieron personas que se incineraron frente a, se quemaron vivas frente al hotel donde estábamos en protesta, porque no querían el mismo mundo allá, no querían, porque ellos dicen que en ese entonces era una violación realmente a su cultura y a su religión, donde la mujer no podía exhibir las piernas, hoy en día ya es diferente, hay más libertades, pero en ese entonces no. Y Delsa, los concursos han ido perdiendo ese nivel de importancia, ¿qué ha pasado? El mismo caso de Miss Universo aunque no es tu, verdad, tu, el área donde tú participaste, tu franquicia más bien, pero los concursos eran un evento que unían continentes, que unían el mundo, que se mandaban mensajes, ¿qué ha pasado? Porque cada vez han ido perdiendo como esa relevancia. Bueno, te veían como embajadora de tu país, dondequiera que tú llegabas, esos eran honores para ti, a mí me recibían, que yo pensaba que yo me sentía que era el presidente que llegaba, o sea, a mí me fueron a buscar con una escolta al aeropuerto, en un carro, con policía motorizado a los lados, yo me sentía el presidente de la nación. Una princesa. Una cosa, y todo el personal del hotel, porque yo fui la última en llegar por una situación que aconteció, y al yo llegar de última me confundieron con la Miss Mundo, que tenía que entregar ese año de Venezuela, que teníamos ciertos parecidos, y yo me desmonté con una banda que me hizo Yanina, que decía Miss Ward, al decir Miss Ward y no Miss Dominican Republic, dijeron, ah, pero llegó la Miss Mundo, y los que fueron a buscarla ya que llegaba ese mismo día, me llevaron a mí pensando que era ella, y yo creí y entendí que todo el aparataje con el que me llevaron realmente no era para mí, era para ella. Bueno, pero fue para ella. Pero lo gocé. Dios lo permitió a esa Yanina, no es fácil, se hizo un Miss Ward. Cuando llegué al hotel, veo todo el personal del hotel, las escalinatas del hotel esperándome, un grupo de mujeres tirando pétalos de rosa delante de mí, y los directores del Miss Mundo esperándome, los señores Morley, y yo dije, wow, y después fue que me aplicaron, me bajaron de la nube, y yo no me importa, pero viví mis sueños. Lo pasé, eso fue profético, mi amor. Así es, y de verdad. ¿Y por qué llegaste de último? Porque yo, al no conocer el idioma, tuve problemas para poder abordar mi vuelo que conectaba desde París hasta New Delhi, un vuelo directo, entonces lo perdí, tuve que esperar un día en el aeropuerto de París, en el Charles de Gaulle, hasta poder conectar y conseguir un vuelo charter que me llevara a Bombay. Cuando llegué a Bombay, yo casi colapsé, porque imagínate tú, yo en ese entonces ni el inglés, mucho menos hindi, y cuando me vi allí, o sea, me abrumé tanto que colapsé en un momento, y una muchacha que hablaba francés, yo entendía un poquito, me ayudó, y pude conseguir un vuelo charter que al otro día, ya yo tenía dos días perdidos, al otro día, pude conseguir un vuelo que me conectaba de Bombay a New Delhi. Bueno, todo el mundo estaba preocupado porque yo no tenía cómo comunicarme. No había celulares. Y la última que faltaba era yo y de aquí decían, pero ya tiene tantos días que salió de aquí. Dios mío, qué estrés. Pensaban que me habían secuestrado, bueno, fue todo. Y tus padres, ¿y tú no pudiste llamar tampoco para acá? Hasta que no llegué al hotel. Y mis maletas se extraviaron. Yo llegué sin ropa, sin zapatos, solamente con la maleta de mano. Bueno, pues cuando llegué allá, la joyería del hotel, las tiendas del hotel, patrocinadores, se volcaron a llevarme de todo hasta que mis maletas aparecieron. Yo fui la más bendecida. Por eso, ahora yo entiendo cuando dicen que todas las cosas obran para bien. Guau, pero qué bonita historia. Yo no sabía este detalle. Todas las cosas obran para bien porque para mí fue una bendición. porque yo logré captar la atención de un público. Por eso. Inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, después se devolvió la escolta a buscar a la muchacha. Ay, no, 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 eso fue un caso. Eso fue algo terrible. Pero yo creo que Dios utiliza cada detalle para dejarnos experiencias en la vida. De eso aprendí bastante y lo aplico todavía hoy en día. De que aunque por más mal que tú veas las cosas, algo, algo bueno de excelencia, tú tienes que aprender a sacar. Así es, cuando llegaste a República Dominicana, ¿cómo te recibieron? ¿Te fueron a buscar al aeropuerto? No, mi amor, ahí se querían desbordar. Cuando me fui ni siquiera la bandera me quisieron dar, no tenían. En ese entonces estaba, creo que era Felucho Jiménez como director de turismo y ni bandera ni nada, ni detalles, nada. Yo tuve que buscarme la ayuda. ¿El turismo no te apoyó? No. ¿La República Dominicana como Estado no te apoyó? No, para nada. Nunca le han dado importancia a ella. Y recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, que veo toda la prensa, veo a una representante de turismo y me dice, no, que digo yo ahora, yo le hice el foo también, y él no, discúlpame, yo me fui sola y vine sola. No tengo que darle las gracias a nadie, nada más que a Dios y a los que me apoyaron. Muy bien hecho. Y ellos después me invitaron para pedirme excusas. Bueno, pero la cuestión fue que... Porque tú viniste, que eso era una cosa, señores, muy grande. Lo que pasa es... Finaliste en el mismo mundo. Que después de María Cera Álvarez no había quedado nunca más el país dentro de las finalistas. Y al yo poder clasificar... Y sonando, y sonando. Después de tantos años, y aquí comencé a salir en toda la prensa, en todos los periódicos que salían allá, pues también salían aquí. Y eso pues me permitió que la gente comenzara a conectar conmigo desde allá. Y bueno, para mí fue lindísima la experiencia porque María Cera es una mujer muy respetada dentro del concurso y recordada con mucho cariño. Y eso a mí me gustó porque también fue un apoyo para mí. El hecho de que ella hiciera y se desenvolviera tan bien como lo hizo. Y luego de todo eso, venir después de ella a poder entrar nuevamente al país dentro de las clasificaciones, bueno, después de mí, yo creo que fui la que rompí para que las demás pudieran entrar. Después de ahí, pues tuviste las clasificaciones que hemos tenido dentro del mismo mundo, han sido bastante activas. Hemos llegado muy cerca. Sí. En el caso de Clarisa Reyes, de Claudia Cruz. Y yo creo que seguiremos haciéndolo si nos enfocamos en lo que realmente interesa para el concurso. Pero están mandando al mismo mundo ahora mismo. Yo me desvinculé totalmente. Sí, yo no siento el mismo mundo. No, yo me desvinculé totalmente de los concursos de belleza desde hace ya un tiempo, aunque yo sigo en las redes, páginas que han ido subiendo fotos de uno de esos tiempos y las apoyo y le doy las gracias. Pero en sí, del evento como tal, no. ¿Qué te parece, para que cerremos los concursos, porque señores, esta mujer tiene un mundo de cosas para compartir, como animadora, presentadora, conductora, y en su etapa y su testimonio ahora también como pastora cristiana evangélica. ¿Qué te parece la inclusión de mujeres casadas, divorciadas, con hijos y transexuales a los concursos de belleza? El mismo universo, de hecho, lo adquirió una persona transgénero, creo que de Tailandia. ¿Cómo esto podría cambiar la esencia de lo que significa un Miss Universo, que Miss significa señorita, un Miss Mundo? Yo creo que a partir de todos estos cambios tan drásticos que se han venido dando, es que ha perdido tanto la parte de respeto, de belleza que se tenía antes, porque yo tengo entendido que la palabra habla claro, varón y hembra los creó Dios, o es un concurso de varones o es un concurso de hembras, no de transexuales, yo creo que para eso tienen que tener su concurso a todos ellos aparte, respetando su ideología, porque tenemos que tener claro algo, los concursos de belleza nacen para sacar a relucir la belleza y la cultura de una nación, la tradición de una nación e irla a representar a otro lugar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las mujeres casadas ya con hijos, ya se pierde la magia, porque allí tú veías la inocencia de las muchachas cuando íbamos al concurso de que tú tenías, por ejemplo, un proyecto de vida para hacer, que cuáles eran tus planes, pero ya no, aquí ya son planes ya que están realizados y muy desarrollados. Te voy a decir una cosa, ¿quién le cuida a un muchacho, a una mujer, para meterse un mes en la India? Explícame eso. Yo sí entiendo que debieron haber hecho un concurso para mujeres ya de esa categoría. También es válido. Es válido, porque así también motiva a la mujer a que se cuide, a que se mantenga, a que se mantenga activa y ver la mujer desde otra perspectiva de que los años no te van a quitar belleza ni gracia, sino que al contrario, van agregando. Sería Mrs. Universe o sería señora, señora Universo. Pero se ha perdido la magia, de verdad, verdaderamente se ha perdido la magia que se tenía antes. ¿Es automático el transfer de la reina de belleza a la televisión? ¿Cómo es tu primera oportunidad en comunicación? ¿Primó la fama del concurso, la belleza? Tú siempre has sido muy elocuente. ¿Cómo fue? Yo creo que fue uno de los principales perdaños para yo llegar porque nadie me conocía. Tú sabes que las oportunidades no se dan por casualidad. ¿Qué tú estudiabas? Comunicación. Pero en ese entonces, mi base principal era la publicidad. Ya yo había empezado a hacer algunos cursos de comunicación porque me gustaba y eso me permitió tener un desenvolvimiento mayor porque por el concurso tuve que empezar a tomar ciertos talleres y eso. Pasé de la publicidad a comunicación. Un cambio, ya tú sabes, pero que iban de la mano en cierta forma. Y cuando llego al concurso, yo estaba en México cuando eso, porque me estaba preparando allá para otro evento y me hacen la llamada para iniciar con Luisito Martí. ¿Es con Luisito Martí? Con Luisito Martí en el remate. ¿Qué dices? En el Canal 4 y con, ay Dios mío, Anthony Ríos, que junto con ellos comencé. O sea, fueron mis maestros y creo que fueron los mejores maestros que pude tener para la improvisación y para poder, pues, sacar la naturalidad en mí. No proyectarme como algo ficticio, sino algo natural. Don Luisito, yo le agradezco mucho y a sus hijos también porque me ayudaron de una manera que tú no te imaginas. Y eso me fue abriendo puertas, me fue abriendo caminos, pero me llamaron porque habían visto que había llegado de la India, que estaba en México preparándome para otro evento y querían, estaban haciendo un casting para iniciar el programa y creo que eso fue lo que me ayudó a entrar, el que me conocieran a través de los periódicos y recuerdo que el título era otra verdad para la televisión. O sea que yo creo que sí, los concursos de belleza y vemos, por ejemplo, a muchas de las presentadoras tanto nacionales como internacionales que la plataforma que las ha catapultado han sido los concursos. Yo participé para buscar una oportunidad en la televisión también y yo no andaba detrás de Corona, yo quería colarme en la televisión. En el caso mío, yo no quería televisión porque no me gustaba, porque todavía tenía que vencer muchos temores y no me sentía, qué sé yo, no era lo que me atraía. Lo mío era el arte, la pintura, la publicidad, por eso empecé con Arte Publicitario en la UAS y terminé en Comunicación. O sea que, ¿qué te digo? Estaba conectada como quiera. De una manera u otra. Pasas a 9x9, Roberto, y vamos a ver esta trayectoria. Antes de 9x9 fueron muchos programas más. Después del remate, ¿qué pasó? Yo pasé con la muela de atrás con Manolo Zuna en Canal 41, luego pasé otra vez al Canal 4 con otra persona. Son tantos los programas que yo ni recuerdo bien los nombres, los tengo citados anotados para que no se me olviden. Y entonces, luego es que paso a Perdónela Ahora y más adelante a 9x9, Roberto. El tiempo de Perdónela Ahora fue un hito, como programa de entretenimiento en la noche, ahí también te vimos actuando, haciendo varias cosas, ya te fuiste puliendo más y le agarraste más confianza. ¿Qué recuerda de ese tiempo? Bueno, fue uno de los mejores momentos porque fue lo que me proyectó de una manera totalmente diferente a como yo había iniciado. Primero por la categoría de programa en la que estaba y por las personas que lo dirigían, Don Roberto, el mismo Robertico y todo el elenco que allí... Luisín, Raimundo. Que ya eran figuras. La época de oro. Eran figuras establecidas, conocidas y de ellos aprendí muchas cosas de cada uno de ellos y la verdad que para mí fue la mayor de las experiencias. Había muchas mujeres ahí en ese tiempo. No había tiraderas, cuéntame cómo era. que no había tiraderas. Cuéntame más o menos. Mujeres jóvenes, bonitas y... Las tiraderas siempre han existido pero tú sabes que en la prensa amarillista siempre se resalta más de la cuenta. Te tocó compartir con Seliné Méndez en ese tiempo. Con Seliné, con Mayara. Ustedes eran antagónicas. Tú y Seliné, a ver, cuéntame cómo eran. No, no. Seliné ganó el concurso después que yo participé. No éramos tan amigas pero sí conocidas. O sea, nos tratábamos, nos conocíamos y eso pero no dije de íntimas. Nunca hubo dije... Pero tampoco hubo esa como una vez con Georgina y Luz García que era como esta cuadra y esta cuadra. Con Seliné y tú no pasó eso. Quisieron proyectar eso en un momento determinado. Yo como que me acuerdo. Habían ciertos roces, habían ciertas incomodidades porque claro está, habían cosas que no la compartíamos en ese momento. Pero además eran dos reinas. Oye, ¿qué pasa? Ella, una mujer espectacular. Oye, dos mujeres, como dicen, dos gallos, un gallinero. Con un temperamento igual que yo también fuerte. Ustedes son diferentes y parecidas. Yo siempre como que recuerdo, ¿verdad? En mi tiempo que seguía ni cerca de estar en los medios todavía porque yo vengo de otra carrera. Entonces yo siempre recuerdo como Idel Sanuy y Seliné Méndez como dos reinas diferentes pero que algo las conecta pero que uno veía como que había como que... Sí, porque lo bueno de esto es la diversidad. Por ejemplo, Seliné era muy pasiva, siempre ha sido muy calmada. Yo he sido como más extrovertida, más espontánea. ¿Había competencia de espacios en ese tiempo? Creo que sí. Podría decir que sí porque tú sabes que en ese momento cada quien está jalando para su lado. ¿Quién era la favorita de Roberto? No habían favoritas. No, no habían favoritas. En el elenco todos éramos muy queridos. Yo logré conectar de una manera muy especial con la familia de don Roberto, tanto con él como con su esposa, sus hijos y eso pues me permitió también sentirme más segura dentro del programa. Y entonces te tocó un tiempo en 9x9, fuera de perdón en la hora, te consolida, esos eran los programas señores, los primetime, del fin de semana, el sueño de cualquier presentadora era llegar a ser co-host con Roberto Salcedo, con Corporan, con Freddy, pero 9x9 tuvo un gran momento. No es la proyección que te daba realmente, bueno, a partir de ahí fue que comenzó a nacer el deseo de yo tener mi propio proyecto personal en Telecentro, Sabor y Picante, tanto radio como televisión. Y fue a medida de que ya yo entendía que era el momento de empezar a volar, pero dentro de los planes de Dios habían otros. Háblame de Sabor y Picante, ser productora, qué retos involucraba, eres una mujer gerente, una mujer que te ha sabido gestionar, y cuando dice los planes de Dios eran otros, ¿cuánto tiempo duraste y por qué sales con estos programas ya fuera del aire? Bueno, en el proyecto personal ya tenía cuatro años, tanto en la plataforma de radio como en la televisión y a nivel internacional a través de Dominica en Internet. Nos estábamos viendo en más de 70 países al mismo tiempo y creo que fue algo que realmente para mí fue un cambio total. Ya el programa estaba tomando su línea, su público. Después de cuatro años tú sabes que hay un trabajo que hacer primero para tú conectar, para poder hacer el espacio y poder colocarte en los ratings. Y en cierto modo pues ya el programa estaba empezando sólido. Y es ahí entonces donde atravieso una situación de salud la cual me ayuda y me permite a mí conectar conmigo misma y conectar mucho mejor con Dios y entender cuál era mi propósito. Todo el mundo sabe que tú eres cristiana, algunos no saben que eres pastora. Sí, todavía se sorprende. ¿Tú eres pastora? Dios sí, para la gloria de Dios. ¿Desde hace ya cuántos años? Bueno, pastoreando tengo ya casi alrededor de ocho años. Pero como cristiana tiene como catorce, ¿verdad? No más, tengo casi dieciocho años. Casi dieciocho años que Idelza Núñez tomó una ruta diferente. Lo que pasa es que yo era cristiana freeland. Yo era cristiana de ir nada mal los domingos a la iglesia, como muchos. De la secreta. De la secreta que yo salía del programa de nueve por nueve. Yo salía tal cual como salía, me iba para la iglesia. Pero Dios me dio la ventaja de tener un pastor amoroso, comprensible, que no me señaló, no me juzgó, no me criticaba, sino que me motivaba. Porque ahora es más abierto, pero antes todavía miraban a unos raros. No, me miraban raro, pero lo importante era que él me daba el apoyo y el empuje para seguir. ¿Quién era tu pastor? Luis Reyes, de la iglesia Jesucristo Fuente de Amor. Entonces, este proceso de salud no es que te lleva al evangelio, ya tú estabas en el evangelio. No, yo estaba en el evangelio pero no estaba afincada, hincada como tenía que estar porque yo tenía la necesidad de recibir palabra, tenía esa hambre, esa sed, pero no tenía el compromiso ni tampoco tenía la determinación. El llamado. El llamado hace tiempo que lo tenía, pero yo me reía y decía, oye, ahora este, que yo soy que pastora, pero ¿y de dónde? Te lo habían dicho ya. Me lo habían profetizado, pero yo no conocía ese mundo, o sea, yo no sabía que era eso. Pero además un compromiso muy grande. Y yo decía, pero ¿y de dónde le sale este hombre o esta mujer? Decime a mí que yo voy a ser pastora, si yo, mira lo que yo estoy haciendo, o sea, para mí era imposible, difícil de creerlo o de entenderlo. ¿De qué se trata el proceso de salud? De cáncer, cáncer de tiroides. Y un cáncer ya que estaba bastante avanzado, pues había afectado parte de mis cuerdas vocales y la paratiroides también. Había hecho metástasis. Guau. ¿Cómo lo descubres? ¿Y lo descubres ya con metástasis? Sí. Bueno, lo descubrí porque trabajando en Perdón a la Hora comenzaron a darme unas molestias, unos dolores aquí en la parte baja del vientre. Y me recuerdo que esa noche estaba todavía trabajando, me sentía incómoda, pero aguanté hasta el final. Cuando llegué a la casa continuaron los dolores y es ahí donde en la madrugada arranqué para la clínica. Y en emergencia comenzaron a tratarme con calmantes, no hacían ningún tipo de efecto, decidieron hacerme sonografía pélvica y ahí es donde se dan cuenta que tengo un tumor en el ovario izquierdo. A partir de operarme de emergencia por ese tumor es donde me encuentran que tengo problemas en la tiroides. Comenzaron a hacerme todo tipo de estudios. Cuando me hicieron la biopsia entonces me determinaron que era necesario operarme. Ya el doctor me había dicho los inconvenientes que se podían presentar después de la cirugía y durante la cirugía. Ya yo tenía el programa y yo me percaté con tiempo y déme tiempo para yo poder dejar todo arreglado como el programa era semanal pues tuve la ventaja de conseguir a través del canal las facilidades de poder grabar varios programas en un día. O sea, en vez de yo grabar un programa yo grababa los cuatro programas del mes en un día y aproveché y más o menos yo tomé el tiempo que iba a tomarme de recuperación supuestamente lo que se iba a tomar de recuperación para grabar y dejar programas grabados. Bueno, y así lo hice utilizando los exteriores con el equipo de apoyo que tenía en el programa. luego pues pasa la cirugía resulta ser que mi voz se vio afectada yo no tenía proyección en la voz había quedado afectada porque tuvieron que trabajar muy cerca de mis cuerdas bucales y esto pues me lesionó permanentemente ahora mismo yo quizás no debería tener la proyección de la voz que tengo aunque estoy un poquito más ronquita que antes o sea te quedaste casi muda no, casi no a mí nadie me escuchaba o sea yo no podía proyectar la voz para tú escucharme yo tenía que acercarme a tu oído y hablarte en el oído susurrándote o sea tú te imaginas este equipo de compañeros tan chistoso que yo tenía me decían pero ahora tú pareces que trabajas en una línea caliente porque todo era no porque tú sabes que es esto que es lo otro entonces para trabajar en radio en televisión ya la voz no me ayudaba y creo que fue la forma que Dios utilizó para poder hacerme entender su propósito en mí como tú tomaste ya siendo cristiana y te lo pregunto porque no sé cuánta gente comparte esto conmigo pero algunos fuimos criados en la fe con una información de super humanos como que las pruebas no eran para uno o sea como recibe un cristiano un diagnóstico de cáncer como fue para ti tú sabes que cuando te llega la situación es que tú te acuerdas la palabra que Dios te da y ahí fue donde yo comencé a recordar cada palabra que me habían dado y yo comencé a cuestionar a Dios y yo le decía pero señor pero tú me dijiste a mí que yo iba a ser pastora y que yo iba a andar por las naciones predicando tu palabra y entonces ¿cómo ahora tú dices que yo no tengo voz? ahora explícame esto yo cuestionando a Dios yo no sé si tú eres como te pasa como a mí yo soy la que me traen con el baño o en mi habitación y comienzo a hablar sola con Dios desde pequeñita ha sido así me decían que yo estaba loca porque yo hablaba sola pero es como algo que fue que nació conmigo una herramienta sí y yo me desahogué con él y lloraba y peleaba y le decía pero y ahora ¿cómo yo voy a hacerlo? ¿de qué yo cómo yo voy a vivir si lo que a mí me gusta y lo disfruto es la televisión? yo tenía mis negocios colaterales la joyería es referidora de proyectos turísticos pero lo que me llenaba a mí en sí era la televisión la comunicación y entendí que era necesario que Dios me callara por un tiempo para yo poder escucharle wow porque era tanto el bullicio que había a mi alrededor las cámaras los flashes las entrevistas los viajes la gente alrededor de uno la fama que yo no podía concentrarme realmente en lo que Dios quería hablarme y fue ahí donde Dios comenzó a tratar en mi interior y comencé a identificar la voz de Dios dentro de mí comencé a entender que habían voces que se habían silenciado y que solamente estábamos él y yo porque en ese momento mucha gente me dio la espalda ya no habían los beneficios que habían antes porque lo que realmente me proyectaba ya mi herramienta principal estaba callada y una cosa y una cosa humanamente esa desilusión como la manejaste porque ya tú estás golpeado porque estás pasando por un proceso de cáncer y obviamente y un proceso tras otro porque fue una operación tras la otra primero la del tumor y tres meses después me tengo que operar otra vez por lo del cáncer entonces como tú manejas esa parte de de creer de gente que quizás te va a apoyar y no necesariamente económicamente ni nada hasta tú saberte querida y una llamada telefónica es como otro golpe encima del que ya tienes ¿cómo lo manejaste? el proceso fue lo que me ayudó a mí a crecer y aprender a depender de Dios y no del hombre porque en ese momento me di cuenta que el único que estaba conmigo era él y entonces comencé a a tomar para mí cada palabra que él me había dado de promesa a creerla y a mantenerla ¿tenías pareja en ese tiempo? sí ¿te apoyó tu pareja? en cierto modo no totalmente como yo esperaba pero no en su totalidad y ese fue un golpe duro para mí imagínate que al que tú tienes al lado salgo de la clínica hoy y el mismo día en la tarde está tomando un vuelo para irse de viaje algo que yo ni siquiera yo sabía y así fueron muchísimas situaciones que se fueron dando yo me sentía sola en un momento en el cual yo necesitaba el apoyo de amigos de gente pero ya no habían las fiestas ya no había la salidera y todo el mundo como que se fue apartando pero además y yo creo que es algo que Dios permite pero además se maneja y tú me corregirás se maneja un poco de miedo en un proceso de salud que tú no te quieres quedar solo como que si no sé te lo voy a decir como yo lo he visto como lo he vivido como que tú no te quieres quedar solo porque si te viene a buscar la muerte tú crees que si tú estás con alguien no te va a llevar no sé si manejaste algo de eso o sea cuando tú dices bueno el día que salí de la clínica mi pareja sale de viaje porque no es una necesidad de que tú estés conmigo por antojo es como que yo necesito que alguien esté conmigo pasando por un proceso de salud para manejar el tema miedo yo no sé si tú lo viviste no tan solo de miedo sino también muchísimas cosas que se fueron dando porque todo el mundo sabe cuál fue mi tipo de relación con esa persona era una persona que vivía de infidelidad en infidelidad no era un hombre bueno en cierto modo tenía cosas muy buenas pero tenía cosas que me afectaban en lo personal y en lo profesional también como una mujer como tú manejas el tema de una pareja de infidelidad en infidelidad con el carácter tuyo eso fue chocante para mí porque te enamoraste me enamoré exactamente y entonces hubo un momento en que yo tuve que tomar la determinación y le dije señor tú tienes que ayudarme porque esto no puede vencerme a mí por encima de lo que tú has dicho de mí eso me obstruía al crecimiento al cual Dios me había llamado y te contaminaba también de una manera tal que tú no te imaginas pero ese fue el proceso que Dios permitió que llegara a mi vida para yo encontrarme con él nuevamente ¿cómo te desprendiste de esa relación? cuando usted dice señor no fui yo que lo hice no fui yo fue Dios yo le pedí una noche al señor una noche que él llegó tardísimo y llegó con su olor a alcohol su tufo su tufo como era de costumbre y yo le dije mira señor yo esto no lo puedo seguir aguantando ahora en mi fuerza yo no voy a poder si es tu voluntad y ese no es el hombre que tú tienes para mí tú lo sacas de mi vida pero ya y esa misma semana Colombia mira esto es algo que es una primicia yo nunca he hablado esto en en cosas públicas ni en entrevistas ni nada pero siento decirlo porque creo que hay un momento ya en el cual Dios permite que tú veas tu testimonio por completo hay muchas cosas de mi testimonio que todavía no las he dado porque tú ves en el tiempo de Dios porque esto no se trata de tú bañar a nadie ni de perjudicar a nadie sino de edificar a otros y Dios permitió que en esa misma semana él mismo tomara la determinación de irse completamente de la casa porque ya él veía que la relación había colapsado o sea ya no había no había la gracia no había el amor no había la chispa no había nada y llega un punto que el sufrimiento de la otra pareja de la otra persona que tú estás haciendo sufrir tú también lo ves él me amaba a su modo él me amaba a su manera pero me afectaba y era la parte que él no entendía y cuando él tomó esa determinación de salir de mi vida él por su propia cuenta aunque después él quiso volver pero ya esa fue la excusa que yo utilicé usted se fue a usted nadie lo votó aquí no vuelve y déjame decirte que hoy en día somos muy buenos amigos conocí a su pareja actual su niña que te dije que estaba recién parido y de verdad un saludo a Soto si yo de verdad me gozo de saber que él ha encaminado su vida que ha dado un cambio a su vida y que él pues está establecido como un hogar porque es un ser humano excelente a pesar de sus cosas que él tenía y no te quedaste esperándolo porque las cristianas sufrimos de eso como que nos quedamos llorando de que Dios lo cambie porque realmente no oraste para que Dios lo cambie es que no mi oración era diferente si ese no es el hombre que tú tienes para mí sácalo señor si ese no es el hombre él no sabe eres tú que sabes que tú sabes cuál es el problema de otra mujer señor si él no me quiere no importa obrígalo el problema es que la palabra dice que no recibimos más porque no sabemos cómo pedir y cuando tú aprendes a pedir tú recibes lo que necesitas no lo que tú quieres lo que tú necesitas tú eres fuerte y yo le dije al señor señor yo en mi vida he cometido muchos errores y no quiero seguir cometiendo más yo quiero que seas tú el que ahora de ahora en adelante tú escojas mis amistades mi entorno trabajo negocio y pareja es una actitud muy valiosa y todavía al sol de hoy estoy sola porque todavía la persona que Dios ha diseñado para mí desde la eternidad pero no esperando a Soto no, 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 no aclaremos eso es que yo cuando el señor lo sacó de mi vida yo me imagino mucho el hombre fue algo como que él cerró la puerta y mira que él duró mucho tiempo esperando a que volviéramos y de verdad que ahí me di cuenta lo mucho que él me quería más de lo que yo imaginaba pero que no era ni yo para él ni él para mí pero en ese tiempo que él se quedó esperando ya tú no estabas en eso no, no, no para nada yo estaba metida en mi cosa del señor y él nunca se convirtió ni buscó él sí iba a la iglesia pero buscando cómo acercarse de esos hombres que yo me convierto por ti mami pero verdaderamente me di cuenta y comencé a verlo ¿cuándo lo superaste? comencé a verlo como el buen amigo que es porque sos un excelente amigo es en eso mira en amistad de un hombre 100% y comencé a verlo como el hombre como amigo no como pareja ya o sea ahí comencé a enfocarme ya en el propósito y en el plan de Dios para con mi vida y comencé entonces a ver la vida de una manera distinta ya no sentía soledad y comencé a aprender a esperar sin desesperar que es lo que pasa en muchas mujeres que dentro de la espera nos desesperamos y nos metemos con el primero que aparezca y ya yo no quería hacer eso yo quería permanecer firme y tener el campo abierto para hacer lo que Dios o que aquí estoy 100% para ti y se te nota así como los detalles que tiene de tus aretes de tu ropa se te nota que estás en dulzura en alegría porque muchas veces la soledad la soltería por tanto tiempo te amarga al contrario no te ves amargada ¿cuántos años tienes soltera ya? casi 14 casi 14 y te voy a decir algo hay que casarte de blanco y a ti mi amor no es que yo no tenga la necesidad de tener una pareja claro que sí porque soy humana pero yo estoy disfrutando esta soltería he disfrutado cada paso con mis hijos que han ido creciendo he disfrutado los proyectos de vida que Dios ha puesto en mis manos pude concentrarme en concretizar uno de mis más grandes sueños escribir escribir mi primer libro ya estoy terminando mi segundo libro he podido viajar a muchas partes del mundo a dar conferencias a mujeres a testificarles de lo que Dios ha hecho en mi vida de que Dios puede cambiar y transformar y dentro de eso vino otro proyecto que el Señor me entregó que es el Congreso Internacional de Mujeres que por quinto año consecutivo tenemos en este mes de noviembre el 26 de este mes de noviembre ¿y dónde es este congreso? es en el Salón independencia del Ministerio de Defensa de nuestro país ¿y qué mujeres te acompañan? estará allí la profeta Elizabeth Monción el profeta Roberto Requena la pastora Loida Tejeda de San Pedro de Macorís y una servidora cuando tú dices que Dios te ha permitido por quinto año concretizar esto hay que decir Idelsa que tú tienes casi 10 años 8 años pastoreando también y más de una iglesia ¿cómo se conjuga el tema de ser pastora? ¿cómo inicia esto? ¿cuándo tú aceptas el llamado? ¿y qué tan difícil es ser pastora soltera? porque yo siempre veo como que los pastores son casados tanto las mujeres como los hombres como que eso ha sido otro tema una condición como una regla mira yo al principio yo no quería aceptar el llamado porque realmente no era mi sueño tengo que ser sincera siempre lo he dicho mi sueño era mi proyecto de televisión y radio que yo sé que en su momento Dios me va a permitir retomarlo pero para la gloria de él porque él ya ha puesto en mi corazón el sentir y cuando acepté el reto no fue porque yo quise fue porque ya no había otra cosa o sea no había forma de decirle que no al señor porque yo le prometí algo si tú me sanas a mí de este cáncer yo te prometo entregarte todo mi tiempo toda mi vida al servicio tuyo nada más por eso hay cosas que la gente no entiende no fue que yo me he salido de los medios porque yo quise no fue una condición en el momento que me empujó a encontrarme a mí misma con mi propósito de vida yo no sabía que tú habías pasado por cáncer muy poca gente yo no lo sabía yo pensé que tú te habías retirado del medio bueno porque Dios te hizo el llamado habíamos coincidido donde nuestra amiga Estela Carrasco un abrazo para la pastora y profeta Estela y yo sabía que tú eras cristiana pero yo nunca pensé que pasaste una condición de salud bastante difícil es decir me tomó que hace un año recuperarme porque yo tuve que volver a aprender a hablar de cero para poder aprender a proyectar y fue el Señor el que en un momento determinado me dijo ya habla y yo por fe hice un programa ese día especial con Toño Rosario yo todavía no era pastora cuando eso fue creo que de los últimos programas que hice y ahí fue donde yo me di cuenta que ya Dios me estaba exigiendo otras cosas yo no me sentía cómoda ya con el programa ni con el de radio ni de la televisión y después de haber hecho una inversión en esa onografía en oficina en personal yo pude entender que eso no era el propósito de Dios para conmigo en ese momento y tuve que no me fue fácil yo desprenderme de algo por lo cual yo había luchado tantos años y por lo cual había trabajado para escalar no es fácil y ya tenías la plataforma para por eso entiendo a mucha gente de los medios que se le hace difícil a no ser que Dios trate con ellos de una manera directa pero no es imposible Idelza vienes de otras pruebas también la gente que te conocemos Idelza y a mí nos une Luis Menier y tanta gente mi compadre mi compadre que coincidimos que lo amamos padrino de Sara hablando de Sara eso iba yo recuerdo que tu niña nació con una condición de un tumor en el cerebro o sea no es la primera vez que estás lidiando con este tipo de pruebas de salud y yo sé que también hay un testimonio para la sanidad de tu hija yo siempre me quedé enganchada conchale que había pasado con la niña Idelza la habrá operado de nuevo porque yo sabía que había que hacerle como varias operaciones que pasó con ella realmente mi vida es un testimonio andante yo dije que cuando yo comience a desarrollar libros en base a mi experiencia personal con Dios y con mi familia yo creo que no voy a parar porque aún sin yo estar sirviendo a Dios aún sin yo estar en el camino 100% Dios venía hablando a mi vida y se venía revelando a mi vida de una manera maravillosa en el caso de mi hija Sara mucha gente sabía que yo no podía tener hijos yo tenía un problema de fertilidad porque tenía endometriosis aguda muy fuerte o sea yo no podía tener un embarazo que se mantuviera sino que los perdía y comencé un tratamiento al cual yo después me aburrí y lo solté y recuerdo que una vez una persona que vino de Puerto Rico donde mi amiga Berta Almonte desde Berta Chus fue y me dio una palabra profética y yo la recibí y justamente al mes de esa palabra yo quedo embarazada y para mi Sara fue la mayor bendición de mi vida porque imagínate tú estuve a punto de perderla porque tuve un accidente en el cual yo perdí otro bebé que venía con ella se desprendió porque venían en sacos diferentes se desprende con siete semanas era melliza con siete semanas y yo tuve que guardar reposo por más de un mes porque también tuve problemas con la columna por el impacto el vehículo se destrozó por completo pero Dios guardó mi vida porque cuando hay propósito en tu vida de parte de Dios Dios te guarda de una manera maravillosa o sea hasta que no se cumpla la palabra de Dios en ti mira la muerte puede pasar por delante de ti como ha hecho en mi vida por muchas ocasiones y no va a poder tocarte no va a poder tocarte porque es que cuando Dios ha determinado algo en tu vida se cumple porque se cumple pero su palabra dice que el cielo y la tierra pasará más su palabra no pasará te has sentido perseguida por las tinieblas por el enemigo constante por ese mismo propósito pero esa es la respuesta de que estoy caminando de la manera correcta porque cuando tú encuentras oposición en el camino cuando tú encuentras vientos contrarios en tu camino tú te das cuenta que tú estás afectando las tinieblas fue el caso por ejemplo como con Luis con Luis yo conozco a Luis con el concurso de belleza pero nunca en mi vida me pasó por la cabeza que Luis iba a estar en los caminos del Señor hoy en día sirviéndole y de qué manera y cómo Dios me usa a mí aún estando en el mundo sin servirle a él sin conocerlo a él como lo conozco hoy darle palabra a Luis en un momento en el cual estaba pasando por una depresión profunda yo trabajando en medio de la televisión en medio de mi programa Luis me llamó una noche recuerdo como ahora que él escuchaba esa voz que le decía que se quitara la vida y yo le dije mira manito óyeme yo no puedo arrancar para tu casa ahora pero ven para el canal no no espérate aguántate primero y ven para acá que vamos a hablar primero y cuando él llegaba yo me trancaba en el camerino con él cuando estaba otra persona en ese momento presentando y yo comenzaba a edificar a Luis en base a palabra que yo entiendo ahora que era Dios que la ponía en mi boca porque tú ni habías leído la Biblia ni nada de eso no yo conocía de la Biblia porque yo vengo de un hogar católico pero no digamos y era líder era líder en la iglesia católica pero no tenía la relación que hoy en día conozco de tener con Dios o sea que Dios te usó para contener el suicidio de Luis Dios los libres en ese momento en varias ocasiones porque eran voces que le hablaban bueno él lo ha testificado creo que lo va a seguir testificado más adelante lo contó aquí en el tanto TV y de verdad que nunca pensé que después de tantos años el señor se le iba a revelar de una manera como se le reveló a su vida al punto de que él dejó atrás una vida en la cual él se sentía vacío en cierto modo y Dios comienza ahora a llenarlo y es ahí donde cuando él en sus primeras experiencias con Dios el señor pone en su corazón que me llame a mí nuevamente y pero ya ahora a la pastora no a la amiga a la comadre de los bochinches de los canes de la chercha sino a la mujer de Dios que podía dar una palabra conforme a la Biblia no conforme a un pensamiento mío como tal sino direccionado con la palabra y el yo verlo el proceso de Luis el cambio de Luis el propósito que hay en Luis yo digo wow Dios es maravilloso es un gran milagro Dios es maravilloso y así tantas y tantas personas a mi alrededor el señor permitió que Sara se quede de los dos mellizos te nace con un tumor en el cerebro en el ojo en el ojo izquierdo un hemangioma cavernoso que en ese momento eran muy pocos los casos aquí en el país lo desconocía en ese entonces bueno su pediatra me pidió autorización para tomarla como referencia en una conferencia que iba a asistir en México acerca de hemangiomas y yo lo autoricé y luego de ahí entonces paso a Miami luego a Boston hasta que le hacen la cirugía y fue un proceso muy fuerte para mí ¿y cuántas cirugías le hiciste? una sola porque el señor no permitió más había que hacerle más porque había que hacer cirugía reconstructiva en el ojo pero yo recibí una palabra de parte del señor y ya yo conocía a un Dios de milagros ya yo conocía a un Dios que sanaba ya yo conocía a un Dios real no ficticio no de oídas sino que ya mis ojos lo habían visto y lo habían conocido de manera personal en mi vivencia y comencé a aclamar y le dije mira señor si tú me entregaste a Sara solamente para disfrutar este tiempo y este momento yo estoy feliz dame la fortaleza para yo continuar si es de ti llevártela ahora si no es su tiempo dame la fortaleza también para yo poder sobrellevar todo este proceso fue muy doloroso fue algo que tú no te imaginas y duró mucho tiempo sigue más de un año porque yo tenía que estar constantemente llevándola a Miami para chequeos pero después de la cirugía yo vi a un Dios sobrenatural porque el proceso de Sara dio un cambio drástico el señor me dio una palabra a través de una de la anciana de la iglesia que hoy en día es la anciana de nuestra iglesia antes era una amiga de antaños a la cual yo le digo mamá morena y Dios le habla en voz audible ella orando de rodillas y le dice levántate llama a la mamá de Sara y dile que la cirugía de Sara terminó y que lo que yo hago lo hago perfecto y completo y a partir de ahí yo creí en esa palabra la recibí y yo jamás he vuelto a llevar a Sara al médico mis hijos mis hijos yo puedo darle gracias a Dios que nunca han estado en un hospital interno y que por enfermedades quizás porque tuvo una gripe mala Sara en ese caso fue la única vez después nunca más porque yo entendí que lo que Dios hace cuando lo inicia lo completa tenemos que traerte para hacer otros programas de fe de levantar la fe tenemos que despedirnos ahora pero me gustaría Idelsa que le puedas dar un mensaje a la gente a todo el mundo que está viendo este programa después de la pandemia ha habido muchas situaciones de salud mental hemos visto mucha agresividad muchas pérdidas como tú que has pasado tantos procesos nosotros podemos de qué herramienta nos agarramos en este momento tan duro que vive la humanidad donde uno no sabe ni qué le está pasando a la gente para poder quizás pasar esta etapa ¿qué tú nos dices? Mira en tiempos de crisis tenemos que aprender a permanecer sin crisis y eso solamente se logra en Dios cuando lleguen esos momentos difíciles a tu vida la palabra dice clama a mí y yo te responderé puede ser la circunstancia que sea puede ser el problema que sea pero yo he aprendido a conocer a un Dios que en medio de la dificultad Él se sabe glorificar de una manera sobrenatural cuando aprendes a confiar en Él cuando aprendes a dejarte caer en las manos de Él nada ni nadie puede desesperarte ni circunstancia ni entorno ni familia ni matrimonio ni trabajo absolutamente nada y mucho menos enfermedad cuando tú clames a Él y clames con fe esperando en que Él te va a responder Dios lo va a hacer de una manera maravillosa porque Él solamente está esperando en que tú clames Él es un caballero yo le llamo el caballero de la cruz y Él no entra a la vida de nadie sin que tú le abras la puerta primero yo te invito a que tú le abras la puerta de tu corazón la puerta de tu vida y le des entrada y olvídate de lo demás porque de lo demás se encarga Él en Él hay confianza hay esperanza pero sobre todo hay paz en medio de la tormenta bueno es una reina de belleza eterna pero también es una reina de la palabra ya ustedes han escuchado como se expresa y reina de la fe que bueno que podamos conjugar conjugar todo eso Idelsa las personas que quieran seguirte en tus redes las vamos a titular arroba Idelsa Núñez Idelsan Idelsa N arroba Idelsa N la gente que quiera conectar también con la iglesia de Idelsa y que hermoso tu testimonio de las cosas señores aunque ustedes no quieran creer en nada de lo que hemos hablado solamente para mantenerse joven y bonita como ella está yo probaría lo que ella está haciendo la presencia del señor hermoso es el rostro dice la palabra se ha cumplido en su presencia hasta el rostro se hermosea amén Idelsa que hermosas palabras gracias por compartir tu experiencia con nosotros gracias a ti por invitarme y el congreso internacional de mujeres ahora mujer levántate 26 de noviembre en el salón independencia del ministerio de defensa de nuestro país en la 27 de febrero a partir de las 3 de la tarde completamente gratis porque el que invita paga y quien invitó fue Dios amén vamos a poner todo eso en nuestras redes sociales para que la gente las mujeres vayan a ser edificadas hermosa muchas gracias este programa es tuyo cuando tú quieras gracias gracias de verdad que sí bendiciones amén 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 amén